Bienvenidos una vez más a KN Inglés. En la lección de hoy estaremos leyendo algunos acrónimos que se encuentran en la guía de emprendimiento. Así que vamos a comenzar con el primero que dice director ejecutivo. Director ejecutivo se escribe de esta manera, ¿sí? Y se diría esto CEO, que significa shift executive officer. Aquí sería con E, shift executive officer. Pero ya lo hemos arreglado. CEO. Vamos al siguiente. Director de operaciones. COO. 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 Shift operating officer. Shift operating officer. C-O-O. Director financiero. C-F-O. 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 Shift financial officer. Shift financial officer. Gestión de relaciones con el cliente. C-R-M. 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 Customer relationship management. Customer relationship management. Marketing en motores de búsqueda. CEM o S-E-M. S-E-M. Search engine marketing. S-E-M. Search engine marketing. Director de tecnología. C-T-O. C-T-O. Shift technology officer. C-T-O. Shift technology officer. Director de información. C-I-O. Shift information officer. C-I-O. Shift information officer. Director de marketing. C-M-O. 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 Shift marketing officer. Shift marketing officer. Optimización de motores de búsqueda. S-E-O. S-E-O. Search engine optimization. S-E-O. Search engine optimization. Software como servicio. S-A-A. S-A-A-S. Software as a service. S-A-A-S. Software as a service. Muy, muy bien. Te recomiendo que te los aprendas porque de esta manera, si en algún momento te encuentras en un ámbito empresarial y te llegan a decir alguno de estos, pues tú ya sabrás a qué se están refiriendo. Si te ha gustado la lección de hoy, dale me gusta, comparte el video, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima lección. Si eres latino y estás aprendiendo inglés, tenemos una guía completamente gratis que puedes descargar ahorita mismo en la descripción del video que incluye una introducción a todas las áreas de nuestro programa de inglés. Si este video te ha servido, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de Aprende inglés en español, vocabulario emprendimiento, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y definiciones relacionadas con el área del emprendimiento. De hecho, toca todos estos temas. Y no solo te quedes con esta guía. Si realmente quieres hablar un inglés fluido y sentirte cómodo al momento de hablar, adquiere nuestras otras guías que tocan diferentes temas para que puedas armar tú mismo el inglés que sí vas a necesitar, el inglés que sí vas a utilizar. Tenemos guías como jardinería, inglés avanzado, The Warehouse, ciudadanía, delivery, viajes, embarazo y se vienen muchísimas más. Así que revisa los links en la descripción para que estés al tanto de todas.